Hola chicos, espero que estén muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre Theo van Duesburg. Él nació en 1883 en Holanda. Él fue arquitecto, pintor y teórico de arte. Su forma de abstracción fue geométrica. Su estilo de pintura era crear formas simples y claras con el uso de colores primarios. Como puedes ver con el pasar del tiempo fue cambiando su manera de pintar y expresar arte. ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué? ¿Cómo pintabas cuando eras más pequeño? ¿Cómo pintas tú ahora?